Todo de ti, todo de ti, todo de ti me enamora, todo de ti me enamora Me gustaba, me gustaba, me gustaba, computadora Todo va a ir a ver, todo va a ir a ver, todo va a ir a ver se me invita Todo va a ir a ver se me invita, que no sé, que no sé, que no sé Esa es más dignita, a veces hipnotizado Cuando te encuentras con ella, no se ve más encaminado Igual que a una niña bella, que al ver todo haciéndola O me prestas atención, o a esa procesadora, me gana el corazón Todo de ti, todo de ti, todo de ti me enamora, todo de ti me enamora Me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba Tu computadora Que la nota que encuentras con ella, mi boca, me gustaba, con ella Tónica amiga, que te quiere enamorarte Tú eres tónica amiga, que te quiere enamorarte Todo de ti, todo de ti, todo de ti me enamora Todo de ti me enamora Mira, mira, mira Con iludador Con iludador